Tijuana cuenta con el primer y único museo de la lucha libre en México. Este pintoresco lugar, ubicado a solo un kilómetro del puerto fronterizo con Estados Unidos de San Isidro, es uno de los sitios más icónicos de la ciudad. Este museo abrió sus puertas el 29 de abril de 2017 y reúne más de 6.900 piezas de producto de la colección privada de su director Mauricio Pino. Entre los artículos que se pueden apreciar hay máscaras de luchadores, capas, cabelleras originales, postes, revistas, monos de plástico, trofeos originales y muchísimos objetos más tan impensables. Tenemos las butacas de la Arena México de la primera generación de asientos, tenemos también de la Auditorio Tijuana de la primera generación de sillas que se tenía porque ahorita ya son diferentes, tenemos de la Arena Tijuana 72 los campeonatos, los trofeos, yo creo que otra parte impresionante son las mascaritas que están aquí atrás de nosotros, las que parecen de yeso. O sea, cada pieza está impresionantemente bien hecha y todavía lo más emocionante es que el luchador que viene ve su máscara y la firma, o sea, es un detalle que se nos hace muy suave y ahí va, pues ahora sí que creciendo la colección. Este jueves en México se conmemora el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional, fecha declarada por el Senado de México en 2016. Ese día, pero de 1933, dio inicio a la empresa de lucha libre mexicana con la apertura de la Arena Modelo a manos de Salvador Lutero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!